Atención, por favor, retirar a los niños de la proximidad del receptor, porque esta es una charla en fascículo cerrado. Historias curiosas de íncubos y súcubos. Santo Tomás de Aquino se preocupó por los asuntos sexuales. Explicaba que el matrimonio solo era recomendable por dos razones. La primera, naturalmente, porque era la única manera de que los hijos pudieran ser concebidos sin pecado. Y la segunda, porque apartaba a los hombres de otras locuras inherentes al sexo, como el adulterio, el incesto, el bestialismo, la zoofilia. Y así para él, los besos, las caricias atrevidas, constituían pecado cuando eran motivados por la lujuria. Bueno, porque otra cosa va a andar uno besando y acariciando, que no sea por lujuria. Esta referencia era muy interesante en un contexto medieval lleno de íncubos y súcubos. Es decir, demonios masculinos y femeninos que invadían los lechos de las personas. A los masculinos se les llamaba íncubos y a los femeninos, súcubos. Fue en el siglo XII cuando las crónicas empezaron a citar historias con estos demonios. San Bernardo se encontró con un caso particularmente arduo. El de una mujer que, desde hacía seis años, recibía cada noche la visita de un demonio sin despertar ni una sola vez a su marido. Bueno, ni las oraciones, ni las peregrinaciones habían producido efecto alguno. Finalmente, Bernardo, San Bernardo nada menos, ¿no?, le entregó a la mujer su callado pastoral, su callado con Y, ¿no?, como está escrito aquí, es decir, su bastón, para que lo metiese en la cama. Y, según se dice, el íncubo no se atrevió a ingresar a aquel lecho custodiado por la santidad de aquel palo de San Bernardo. Y se quedó tras la puerta, eso sí, lanzando espantosas imprecaciones, tales como me caigo en el zar de Rusia. Un detalle curioso. Existieron, para algunas damas de Alcurnia, íncubos corteses. Precisamente eran tiempos del amor cortés, allá en el siglo XII o XIII. Eran demonios que se presentaban en sueños, pero lo hacían con toda galanura y no reclamaban más que favores espirituales. Normalmente, usted sabe, los demonios usuales se presentan bajo las formas más groseras y perentorias. Pero hasta ese punto llegaba la continencia y la represión de aquellas damas que cercenaban la lujuria incluso en sus sueños. ¿Cómo se hace eso? Y no sé cómo se hace, pero aquellas tipas lo hacían. En vez de presentársele un demonio lascivo e impúdico, venía un demonio que decía Oh señora, por vuestra blancura, mi espada dará cuenta, qué sé yo, por todo el reino. Qué manera de desperdiciar sueños. Y claro, claro, claro. Tomás de Aquino decía que los demonios no eran capaces de tener deseos sexuales, sino que su motivo para las uniones era sólo hacer que las mujeres cometieran pecados abominables. Sin embargo, la verdad es que la mayoría de los demonólogos seguía y sigue otro criterio. Michael Chelo, es un erudito, aseguraba que los demonios eran dueños de una intensa voluptuosidad, que sí sentía deseos, nada de inducir al pecado, no. Los demonios eran seres deseosos, que pretendían el frenesí erótico más contundente, vamos, como cualquiera. Cuenta Erasmo de Rotterdam, nada menos, que había incluso íncubos celosos. Así, la amante de uno de ellos inició una vez una relación con el hijo de un panadero, y cuando el demonio descubrió la relación, se enojó tanto que provocó un incendio que arrasó todo el pueblo, incluida la panadería. Bueno, pero también andar con un demonio, un ser infernal, y además con el hijo de un panadero, es una dualidad inaceptable, verdaderamente, me parece. Otro caso explica que un íncubo consideraba como suya a una muchacha con lo que había tenido comercio carnal, pero bueno, ella se casó, y en venganza este demonio volvió impotente al marido. Yo antes no creía. Pero ahora, otra vez, ahí va la araña, disculpe, está arriba de eso. Mira, mira, ahí está, mire, es muy pequeñita, ahí está. Otra vez, se metió otra vez, eh. Un espantoso ser de ocho patas, si no me desmayé, es porque justo me estaba convirtiendo al catolicismo. Se paró en la mitad del papel y le hizo frente. Y sabe, sabe qué, me desconoció. Sí, sí. Sabe sobre qué palabras... ¿Sobre qué palabras se posó? Sobre palabras íncubo y sucubo. Así que yo no creía hasta este momento. Claro. Bien, voy a continuar con la historia a pesar de todo. Bueno, el caso es que el marido quedó impotente. Había otros íncubos que eran un poco dudosos, ¿no? Fíjese. Allá por el siglo XVI, en una localidad cerca de Friburgo, vivía una doncella que con frecuencia era visitada por alguien durante las noches. El padre de la muchacha había escuchado algunas de las expresiones nocturnas convenientes a la doncellés de su hija, ¿no? Voces, ruidos, expresiones, tales como... Onomatopeyas. Sí, A, E, O, Dios mío, o lo que sea. Increpada por el padre, la muchacha dijo que en realidad era abordada por un íncubo. Señor. Y los casos más generales que se han consignado en la historia demuestran que el demonio, en esos casos, en el caso de que se sospechara que en realidad no era un íncubo sino un señor, lo esperaban al demonio varios religiosos y eruditos que se escondían atrás de las cortinas para hacerle frente en el momento en que quisiera irrumpir en los aposentos de la dama. Es decir, denunciado a un demonio por efectuar actos recurrentes de presencia, caían los clérigos, los religiosos y se escondían ahí para ver si le hacían frente al íncubo. Y justo estaban ahí en el momento. No, fíjese, si el íncubo era verdadero, no se presentaba. Claro. Pero si era un enamorado que se hacía pasar por un íncubo, probablemente cayera en la trampa. Con la doncella citada con anterioridad, aquella cuyas voces y jadeos el padre escuchaba, bueno, dijo que se le presentaba un íncubo todo el tiempo. Sucedió lo siguiente. Mientras el padre, el cura y dos amigos armados, escondidos en la habitación de la muchacha, esperaban con toda seguridad que se presentara un impostor, la chica que se hacía la adormida empezó a proferir señales de que estaba siendo amada, vamos a decirlo así. Y los presentes, un poco avergonzados, creyeron efectivamente en la presencia de un íncubo y sometieron a la joven a confesiones y baños en agua bendita por algunos días. Después la dejaron tranquila. Y la actuación de esta doncella había funcionado a la perfección. Poco tiempo después, un muchacho de apellido Crick volvió a entrar por la ventana casi todas las noches y amó a aquella novia, pero ahora sí, con mayor discreción. El último caso es mejor. En la localidad francesa de Dijon vivía en 1435 una dama casada que se llamaba Louise de la Coulampierre. Era hermosa y tenía muchos pretendientes. Eran pretendientes que ingresaban inmediatamente, sin una jerarquía, y se transformaban de inmediato en amantes. Louise disfrutaba de cierto instinto gregario y reunía a todos sus caballeros para hacerse amar, en forma multitudinaria, digamos. Eran tiempos de enorme despliegue en la creencia acerca de presencia demoníaca. En determinado momento, el esposo de Louise tuvo la mala suerte de presentarse en su pieza y descubrir a su esposa con siete caballeros. Cuenta la crónica que ella dijo, son íncubos. Y uno de los caballeros dijo, sí, somos íncubos. El marido entonces los miró resignado y dijo que les creía. Pidió perdón por la interrupción y al día siguiente, únicamente para seguir las formas, hizo que un cura bendijera la casa para que ningún ser diabólico se volviera a presentar por allí. Hoy, lamentablemente, ya nadie cree en íncubos ni en sucubos, aunque es cierto que nuestros sueños son visitados muchas veces por hombres, mujeres, enemigos, etc. Y a veces, a mí casi nunca me toca una situación de amor. Siempre son situaciones de venganza, de ingratitud. Todo, pero nunca me aprovechan un sueño para... Nunca le aparece una sucubos. No, aparecen pero están enojadas conmigo. Ya de antes. Vienen y le hacen reclamos. Sí, la siguen en el sueño. En el sueño, la siguen en el sueño. No la escucho, sí, la siguen. Me reclaman en el sueño, así que... ¿Qué haces soñando con esta? Me dicen por ejemplo. Aparece en un cuadrito, en un wipe. Bueno, he ido a la discoteca y... El discotecario no tiene nada que decir de esto. No, no, no. Bueno, pero... No, no dijo nada. Dijo que... Todo lo que yo voy a contar no era nada. Bueno, siempre quiere llamar la atención. He contado con los sueños que tenía él. Pero... Que eran... Que él los veía proyectados en una pared. Como si fuera una película de Cecil B. de Millie. Pero sí. Así dijo. E inmediatamente me dio un hermoso vals sobre íncubos y sucubos que se llama soñar y nada más.